¿Qué te ha parecido hasta ahora la convención? Muy grata experiencia, la verdad Entiendo que tú haces esculpidos para vender en Europa, no sé, cuéntanos algo Hago algunos customs de manera profesional, hay algunos de mis trabajos ahí, hecho para varias series, no nada más para He-Man, sino para otro tipo de colecciones, Thundercats, Silverhawks y He-Man, ¿no? y She-Ra Sí, sí he visto tu trabajo, es muy bueno, felicidades Tu colección personal de Motuk, ¿cuántas figuras tienes? Ay, no sé, tengo bastantes, tengo todas hasta ahorita de Motuk y ahorita estos son parte de mi colección de los test shots de Motuk Ok, ¿dónde consigues esas figuras? En eBay o con coleccionistas privados, la verdad, o sea, sí estamos con un grupo de Hardcore de He-Man Para futuras convenciones aquí en la UTC, ¿crees que sigan viniendo? Hagan algo más grande Claro que sí, yo personalmente voy a PowerCon este año otra vez y si vienen otra vez de este unboxing también estaré aquí otra vez Ok, muchas gracias por tu tiempo y suerte aquí en estos tres días Hasta luego, gracias Hasta luego 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 Hasta luego